Hola a todos, feliz semana, espero que estén muy bien, estoy aquí con una gran compañía, con Randy Thompson, quien es ciudadano de Liberland, una ciudad-estado que queda en el Danubio, con la que iniciamos un gran convenio para Manizales, una ciudad competitiva, porque la alcaldía está trabajando y Manizales avanza e invitamos a la gente a que no se quede atrás. Y con Juan Felipe Jaramillo, para que nos hable de todos los programas de empleo que hemos hecho para la ciudad. O sea, el inglés para el empleo ha sido una política muy importante que hemos emprendido en Manizales, con la que ya formamos a 250 jóvenes con el Colombo y abrimos becas para que se metieran a participar. Abrimos otros 500 cupos con el SENA y los jóvenes de la ciudad nos decían, alcalde, queremos aprender inglés, queremos que masifiquen estos cupos, por esto encontramos esta bella iniciativa en convenio con la ciudad de Liberland, con la que vamos a abrir 5000 cupos a través de una plataforma virtual para que Manizales siga siendo una ciudad competitiva, apoyen esta alcaldía que está trabajando, para que Manizales siga avanzando y la ciudad no se quede atrás. Querido Randy, buenos días, un abrazo muy especial a ti y a tu ciudad, gracias por el trabajo en equipo que quieren hacer hoy con Manizales. Sí, es mi placer, y disculpe mi español, pero I promise, I promise, lo prometo, su inglés puede ser mejor que mi español con nuestro programa, porque mi no es tan genial cuando se trata de español. Pero de verdad es eso, queremos ayudar a los colombianos, pero más que todo acá en Manizales queremos ayudar a la gente que quiere mejorar su vida en total. Y es cierto, como 30% aumento de sueldo si tiene inglés. Es increíble, y en nuestra nación de Liberland somos felices para ir acá en Manizales y 5000 personas. Es verdad, y gracias al alcalde para todo, de verdad. No, a ti porque la verdad es que nos place este convenio, que podamos ayudar a más jóvenes para aprender inglés, y el doctor Juan Felipe cuente un poco sobre todos estos programas que ya hemos fortalecido en la Ciudad para el Inglés. Bueno, alcalde, como usted bien lo plantea, el gran objetivo de nosotros, cada que hacemos una intervención, es mejorar las capacidades de nuestros ciudadanos para que puedan acceder de mejor manera al mercado de trabajo. Inglés para el Empleo es una estrategia que inició, y gracias a todo el apoyo de la Alcaldía de Manizales, de la visión de nuestro alcalde, hemos venido gestionando para que muchas más personas puedan acceder al mercado de trabajo en condiciones que pueda abrir posibilidades en el mercado internacional. Tenemos una cifra donde en muchas partes, en ingeniería de sistemas, necesitamos cada vez personas que dominen el inglés. Esto puede elevarles el sueldo mensual cerca de dos veces lo que está ganando una persona en la ciudad. Entonces, al abrir posibilidades, al hacer ese tipo de intervenciones, lo que queremos es que Manizales, alcalde, continúe liderando los indicadores de mercado laboral, como lo hemos anunciado esta semana, siendo la segunda ciudad del país con menos desempleo. Y además de eso, de liderar las cifras en el empleo total de Colombia, también lo hicimos para los jóvenes. Cuando inicié esta alcaldía, éramos la ciudad número 19, Randy, en desempleo juvenil. Y hoy somos la ciudad de Colombia con más jóvenes trabajando. Pero además con más jóvenes, competitivos con este programa, por eso nos clase mucho que firmemos este memorándum de cooperación entre Liberland y su pueblo, representado por Randy Thompson, quien es este ciudadano que ha venido a ejercer su tarea en Colombia, y el gobierno de Manizales y su pueblo, representado por el alcalde Carlos Mario Marín, en lo sucesivo denominadas conjuntamente las partes. Acordamos establecer relaciones diplomáticas mutuas y de conformidad con el derecho internacional en particular a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, creamos capacidad para realizar futuros planes de trabajo y en equipo. Querido Randy, este memorándum, la verdad, lo firmamos con todo el placer y el corazón. Esperamos que nuestra ciudad pueda aportarle mucho a Liberland y gracias a ustedes por estos 5.000 cupos de trabajo que abren. Es mi placer, y ojalá en el futuro tenemos mucho más juntos. Y por aquí esta bandera bella, gracias. Ah, sí, mi placer. Tal vez necesitamos uno mucho más grande para atrás en el futuro. Es la bandera de Liberland con la que Manizales se compromete también a darles a todos sus ciudadanos nuestro conocimiento, pujanza, teoría del talento humano y práctica de lo que aquí somos, y bonita historia de vida la que me contaste. Randy Cohen fue miembro del ejército de los Estados Unidos y en la guerra de Vietnam tuvo un accidente que le dejó una complejidad, pero que hoy, gracias a su historia, a su futuro, viene a traerles a muchos jóvenes oportunidades. Gracias a ti. Sí, de verdad es mi placer. Y Colombia es lleno de oportunidad. La gente simplemente necesita tomar esta oportunidad. Y por favor, toma esta oportunidad. Si estás viendo eso, por favor, toma esta oportunidad. Y tal vez yo pueda ser su profesor. Dando clic aquí, en este enlace, podrán participar de este programa para que 5.000 jóvenes de nuestra ciudad puedan crecer sus competencias en inglés para el empleo. Ciudad Competitiva, la alcaldía trabajando ahora con Randy y con su ciudad Liberland. Manizales avanza, no se queden atrás. Caminemos juntos al progreso de Manizales. Gracias. Gracias.